El último estudio de Casa Alianza correspondiente solo al mes de noviembre en este año 2013 revela que 77 menores de 23 años perdieron su vida en condiciones violentas en Honduras, una cifra que delata la incisante criminalidad que tiene de rehenes a este sector de la población. La mayor cifra durante el 2013 se registró en julio con 121 decesos y el menor fue en marzo con 54 muertes. Los datos revelan que los departamentos con mayor incidencia son Cortés, Francisco Morazán y Comayagua, seguido de Lloro, Copán, Gracias, Adiós, entre otros.